Hola chicos, para quien no me conozca mi nombre es Noemi y este es uno de mis canales de Youtube Hoy os traigo un vídeo diferente al canal, muy diferente porque los que me seguís en mis redes sociales y en mi canal de blog diarios con mi familia sabréis que estoy embalazada Y bueno, pues me habéis pedido muchísimo que grabe mis síntomas del primer mes como nos enteramos de que estábamos embarazados, que métodos usamos, todas esas cosas todo lo que abarca el tema del embarazo, me habéis preguntado mucho si iba a grabar este tipo de vídeos así que sí, aquí estoy, no sé, hoy creo que voy a empezar por el vídeo de mi primer mes de embarazo así que sí, voy a hablar de los síntomas que tuve el primer mes o sea, de la semana 1 a la 4, básicamente antes de enterarme y los días posteriores al enterarme de que estaba embarazada porque me enteré muy prontito, muy prontito y entonces pues bueno, voy a hablaros de los síntomas y todas esas cosas como nos enteramos de que estamos esperando un bebé para los que no nos veis por los blogs diarios y esas cositas, esas cositas así que vamos a empezar bueno, pues para meteros en situación a los que no estuvisteis viéndonos los blogs y todas esas cosas pues cuando yo estaba de la semana o sea, cuando a mí me faltaba una semana para venirme el periodo nos fuimos a México y yo contaba con que me iba a venir el periodo estando en México entonces yo en mi maleta metí de todo metí mis copresitas, mis estampas, todas las cosas necesarias para para mi buprofeno, mi paracetamol para cuando viniese mi tía de América a visitarme pues yo estar ahí con toda bien preparada toda bien preparada entonces bueno, pues nada, nos fuimos a Ribera Maya antes de irnos a Ribera Maya que era el día 20 bueno, voy a empezar diciendo que mis reglas no son de 28 días sino son más bien de 30 a 34 días entonces yo sabía que había ovulado el día, más o menos, el día 19 o el día 18-19 de la regla por lo que a los, al día, un día antes o dos días antes de irnos a México nosotros nos fuimos un lunes y el sábado, que era mi, creo que era mi día 25 más o menos, sí, mi día 25 noté unos pinchazos muy raros en los ovarios así como una sensación no era como para bajarme de la regla era otra cosa, otro dolor pero ahí, en la zona de los ovarios que me tiró todo, como toda la tarde muy molesta muy molesta que claro, que ahora lo pienso y fue el día de la implantación porque fue 6 días después de la ovulación y es más o menos cuando surge la implantación entonces noté muchísimo la implantación o sea, tuve como unos pinchazos pero así como una molestia que me llegaba hasta los riñones una cosa muy, muy extraña pero yo, claro fue el primer mes que íbamos a buscar bebé yo no me imaginaba que tan pronto eso se notase y más todavía que tan pronto eso hiciese vamos, que en menos de... o sea, que en la primera, en un mes me iba a quedar embarazada entonces ni pensé que podía ser la ovulación o sea, la ovulación, la implantación pero sí que me mosqueó dije yo, jolín a ver si se me va a adelantar la regla yo estaba más en eso en a ver si se me va a adelantar la regla este mes que normalmente la tengo a los 34 días o cosas así o 32, 34 digo, y este mes pues la voy a tener a los 28 días porque hay veces que también me ha pasado que la he tenido hasta los 27 días o sea, no es lo normal pero igual una vez al año me pasa y digo, yo a ver con las nervios del viaje voy a... se me va a adelantar la regla y ahora voy a tener que estar todo el viaje yo ahí, mala ahí, todo el viajecito con piscina que hicimos de todo en el viaje que si mucha piscina que si snorkel nos bañamos con tortugas nos bañamos con delfines hicimos snorkel en cenotes en fin ¿qué os voy a contar? pues como un viaje en familia Rivera Maya vamos con 15 horas de vuelo y todas esas cosas incluidas total que vale ese fue el primer síntoma sí que me di cuenta después porque en ese momento no dije ¡ay! esto es la implantación ¡oh! no sé qué no entonces, bueno luego estuve bien todo... me fui a México estuvimos allí los primeros días estupendamente no tuve molestias pero como al día 28 más o menos o sea, como pues a eso a los 3-4 días de estar allí no más o menos no porque si eso fue 25 nosotros no fuimos en el 27 28, 29 como al 30 al día 30 o así del ciclo me empezó a doler muchísimo los ovarios como para bajarme la regla es más nosotros ese día íbamos a ir a nadar con delfines y claro íbamos a estar todo el día fuera así que yo indirectamente nos montábamos en un autobús luego en un barco no sé qué y yo decía ya sé que no haya baño no sé qué yo me voy a poner mi tampas y ya me lo dejo puesto porque me va a bajar la regla vamos fijo en el camino en el camino en el autobús o lo que sea porque yo tenía la sensación que me iba a bajar en ese momento vamos o sea en ese momento total es más fui varias veces al baño estando en el hotel y yo qué raro pero bueno pues era porque me duele pero me va a bajar nos vamos no sé qué no sé cuánto estamos con la molestia todo el día de los ovarios y cuando ya habían pasado pues eso yo ya decía ya me ha bajado tal y cual porque ya como se me fue quitando ese dolor fuerte entonces yo bueno me tomé un ibuprofeno vale me tomé un ibuprofeno o sea que es que yo no sé pero claro yo no pensaba entonces como me dolía tanto y tenía la sensación de que me iba a doler la regla pues lo que yo me tomo es eso para el dolor entonces me lo tomé y y nada me voy al baño luego a las 6 horas paso así voy al baño me quito y digo que raro no me ha bajado la regla eso sí que es raro ya no me molestaba tanto tenía ahí como un reconcome pero no me molestaba tanto no sé yo que raro que raro bueno pero tampoco dije yo bueno pues que hay veces también que los días anteriores me empieza a doler como si me fuese a bajar tal y cual y luego al día siguiente me baja o no sé qué al día siguiente me pasó exactamente lo mismo o sea me levanto por la mañana bueno ya toda la noche con molestias no sé qué pero me levanto por la mañana y el dolor fuerte 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 otra vez y lo mismo no me tomé ibuprofeno ni nada porque ahí pensé yo digo no creo no pues imposible pero si cabe la posibilidad tal y cual yo no me voy a tomar nada y voy a intentar aguantar el dolor porque ya me tomé ayer un ibuprofeno no me bajó y hoy no me voy a tomar otro ibuprofeno porque yo estoy en contra de toda la medicación y todo eso entonces no iba a tomarme porque si un ibuprofeno y digo mira me lo llevo en la maleta si acaso me baja me duele mucho pues me lo tomo total y tampoco me puse ni tampa ni nada porque dije yo mira si eso cuando llega allí tal y cual nos fuimos a a otra actividad y lo mismo no no mentira ese día no teníamos actividad por eso no por eso no me llevé nada ese día estábamos en el hotel así que lo mismo la misma sensación de que me iba a bajar la regla todo el día no sé que no sé cuánto pero tampoco tampoco me bajó luego para la tarde ya no tenía ningún síntoma ya estaba bien y ya y yo que raro dos días seguidos dos días así seguidos y esto estaba como pues a cinco días o así antes de bajarme la regla o sea antes de mi periodo cuatro días más o menos antes de bajarme en mi periodo porque por lo que yo he calculado cumplía o sea el día que me iba a bajar la regla era el 34 y estamos hablando del día 31 30-31 son los días que me dolió la barriga como para bajarme la regla al día siguiente me parece que fue me levanté malísima o sea había pasado una noche pero mala 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 yo pensaba que había cogido un virus o algo porque empezó se me soltó muchísimo la barriga y tenía que ir al baño cada 15 minutos y me entró fiebre entonces yo digo ya he cogido un virus de estos de los que coges en México y tal y cual porque yo ya la anterior vez que fui a México el año pasado hace dos años me pasó que cuando volví del viaje me puse con una gastroenteritis brutal o sea fue la peor gastroenteritis de toda mi vida entonces yo dije yo me ha entrado una gastroenteritis de estas de por comer cualquier cosa tal y cual no sé qué así que me tiré todo el día malísima teníamos una actividad al día siguiente y la cancelamos porque yo le decía a Fran digo es imposible que yo mañana me encuentre bien Fran y él decía no igual mañana te levantas bien y digo no este cuerpo que tengo yo con la barriga suelta y la fiebre digo mañana es imposible estar bien o sea es que me voy a encontrar hecha una mierda total que ese día nos quedamos en el hotel y por la y me eché me acosté y a las 6 o las 7 de la tarde me desperté y tal y cual me fui ya a la piscina que estaban ellos no sé qué y ya me empecé a encontrar un poco mejor pero la barriga todavía la tenía suelta bueno pues por la noche nos dormimos tal y cual pasé una noche perfecta y al día siguiente estaba como una flor o sea no os lo podéis imaginar tenía más energía que nunca la barriga nada no tuve que ir al baño para nada nada de fiebre y yo decía pero que cosa más rara y luego nos dijeron como que había unos virus que duraban un día tal y cual la fiebre de un día o algo así que es ahora que está como muy de moda no sé qué estuvieron diciéndonos no sé qué entonces yo dije bueno pues he cogido el virus ese de las 24 horas o sea la fiebre esa de 24 horas pero claro porque yo no tenía ni idea total que ah y ese día me tomé paracetamol para bajar la fiebre me tomé un paracetamol para que se me bajase la fiebre porque tenía bastante fiebre y nada pues ese día estuve así así que yo siento que ese fue otro síntoma del embarazo y luego ese día estuve bien pero ya el día siguiente empezó una molestia en los ovarios como una tirantez como cuando la piel por dentro te estira y una sensación muy rara ahí como en la zona pélvica que no era el dolor de ovarios era eso lo que estoy diciendo como una tirantez algo así y yo decía uff madre mía ahí es cuando empecé a sospechar porque que fue el día antes de volvernos aquí a Londres y yo le decía Fran esta tirantez esto es raro esto no esto no es de regla esto no hoy ya me tenía que haber bajado la regla porque era el día 34 y yo esto ya me tenía que haber bajado hoy no me ha bajado tampoco tengo síntomas de que me vaya a bajar digo esto y ahí ya le dije a Fran no o sea mira que si estoy embarazada pero es que sería y él decía bueno pero es que no creo porque además yo que sé que más en las condiciones que habíamos vivido durante esa semana como meterme mucho en agua pues agua en los cenotes que está el agua muy fría luego en el mar luego no sé qué hacer snorkel y yo decía como eso ha cuajado ahí porque con todo el trote que las que las dado te has tomado eso pues ibuprofeno luego paracetam en fin o sea que es que fue una semana porque no era una semana normal que tú estás en tu casa y ya está tal y cual sino que tienen masaje treo y tal y cual pues yo decía pues yo me yo algo hay aquí raro pero claro estábamos de viaje y yo no tenía test de embarazo para hacerme y no iba a ir allí a México a una farmacia para cogerme un test de embarazo entonces yo tenía test de embarazo aquí en casa porque yo ya cuando empezamos a buscar yo compré de todo porque dije yo bueno para tener para cuando cuando vayamos a buscar tener yo mi arsenal pues ya me hacía ilusión que ya os hablaré de todo eso en otro vídeo de todo lo que me compré y todo como lo hicimos para para concebir el bebé que vamos que día pasó eso no sé y tocaba ya el día de volar para Londres y ese día igual me levanté con un dolor en la pelvis así con tirantez el estómago un poco revuelto pero lo más característico era esa tirantez en los ovarios que es como aquí en esta zona de aquí o sea como aquí me tiraba me tiraba por los lados no sé cómo explicarlo pero es que eso no te pasa nunca si no es en el embarazo porque es que eso debe de ser los músculos o algo que están ahí tirando porque yo desde entonces pues he sentido eso sobre bueno más que nada las primeras semanas ya no pero las primeras semanas sí sentía sí sentía mucho esa tirantez total que nada llegamos a a Londres llegamos como a las 10 de la mañana llegamos del aeropuerto llegamos aquí a casa y nada más llegar a casa lo primero que hice fue coger el test de embarazo y hacérmelo y ahí fue cuando que ya tenía un día de retraso o sea esto estoy hablando ya porque sé que tenía un día de retraso porque ya sé el día que ovule sé el día que tal y sé de los días que estoy embarazada entonces porque ya me han hecho la primera ecografía y todo eso que ya os seguiré hablando en los vídeos posteriores y y entonces vale pues ahí en estaba de un día con un día de retraso y cuando me hice el test de embarazo que tenía una retención de orina de una hora porque hice pis en el aeropuerto y tardamos del aeropuerto aquí a casa más o menos entre una cosa y otra y que me hice el test una hora pues en esa hora di en el positivo de clear blue di dos dos o tres semanas y yo decía madre mía o sea digo con o sea tengo mucha hormona porque resulta de que estoy solo de un día de retraso y eh fijarse que es que ya había con un día de retraso solo y lo que marcaba el clear blue que normalmente suelen marcar de una a dos semanas total casi fue como me intereso fueron mis síntomas hasta la semana eh cuatro al principio de la semana cuatro porque según el clear blue pues eso y según la pero según la fe es que según mi fecha cuando te metes en las aplicaciones y te dicen de cuánto estás ese día me marcaba que estaba de cinco semanas más dos días pero no estaba de cinco semanas más dos días o sea tendría mucha hormona y lo que sea pero estaba de menos estaba de cinco días menos por lo que estaba de cuatro semanas más tres días o más cuatro días así que por eso la incluyo esos síntomas y todo en la semana cuatro de embarazo y y bueno los días que seguían lo mismo la tirante en en esto y poco más no me notaba cansada me notaba con un montón de energía y también yo creo que de la emoción de esto no tuve esas semanas nada 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 de náuseas ni ningún otro síntoma un síntoma que sí que me fue acompañando pero claro yo primero lo cogí con que era la pre regla y después después ya con el embarazo pero fue el dolor de pecho es tremendo que tenía desde unos días antes de que me tocase mi periodo hasta hoy el dolor de pecho no se me ha quitado estoy ya de siete semanas y el dolor de pecho no se me ha ido o sea que es una una locura lo que duele y al principio me doría menos cada vez va doliéndote más pero siempre pero siempre se me ha quedado el dolor o sea que es que desde entonces no podía dormir poco abajo tocarme era como pero sí que es verdad que muchas veces he leído que lo que es normal que te duela la zona de la oreola los pezones a mí no a mí lo que me duele es todo por o sea por el por el alrededor no por el centro sino por por toda esta zona de aquí es donde a mí me duele imagino que cada mujer será de una manera y tendrá sus síntomas y sus cosas pero bueno eso eso ha sido mis síntomas del primer mes de embarazo desde la semana uno a la cuatro y también pues como me enteré de que de que estaba embarazada así que ya en el próximo vídeo os hablaré de mi segundo mes y también os hablaré bueno ya cuando termine esta semana os grabaré otro vídeo hablando de todo el segundo mes porque claro todavía estoy de 7 más 3 creo y entonces voy a esperar a que termine la semana para poderos hablar tranquilamente de todo de todo el mes de todo el segundo mes y también os grabaré el vídeo de eso de que métodos usamos para quedarme embarazada y todas esas cosas y bueno si queréis ver otro vídeo diferente me lo dejáis en los comentarios como bueno también quiero grabar el vídeo de que productos estoy usando ahora para que cremas y cosas estoy usando que pastillas y todo me estoy tomando y todas esas cosas pero lo voy a grabar en un vídeo aparte para que este no se haga eterno porque si no ya sabéis que yo aquí me lío me lío y no paro así que nada espero que os haya gustado el vídeo me hace mucha emoción me da mucha emoción empezar esta nueva sección aquí en el canal y nada que si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a like si no estáis suscritos al canal suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós